Susana Zabaleta Quiero divertirme definitivamente y de paso educar un poquito, reeducar la habilidad en esta plática con personas inteligentes y con opiniones distintas, eso es lo que espero y mi adicción yo creo que es la vanidad, mira nada más La pasamos super bien, a mi me encantó Nos reímos mucho Yo creo que juntaron 4 o 5 personas en general como que teníamos mucho que decir y luego no hallamos como callarnos Este panel nos llevó a encontrarnos con la diversidad del amor a la adicción Así que por favor no se lo pierdan, Susana Adicción